Hola, buenos días. Mi nombre es Jacinto Zulueta y soy el presidente de la Asociación Mácula Retina. Nuestros objetivos están centrados en luchar contra las patologías oculares que producen una discapacidad visual y pueden llegar a producir ceguera legal. Queremos una sociedad en la que las personas que tengan problemas oculares puedan encontrar una solución terapéutica. Y mientras tanto queremos que la sociedad, las instituciones ayuden a que tengamos más autonomía y a que seamos capaces de vivir de la mejor manera posible nuestras propias limitaciones. Queremos que nos ayudéis. Queremos que entre todos podamos cumplir objetivos de mejora, de esperanza y de solución para nuestras patologías.